En este nuevo video de la sección series perdidas u olvidadas, hablaré de una serie la cual estoy muy seguro tuvo un gran impacto en muchos en su infancia. Me refiero a Dino Tren. Esta es una serie infantil de origen estadounidense que fue transmitida en PBS Kids, mientras que en Latinoamérica fue transmitida, como ya muchos saben, en Discovery Kids. Dino Tren fue creada por Craig Bartlett, un animador estadounidense que ha sido reconocido por crear la serie de Hey Arnold, Ready Jet Go y sobre todo Dino Tren. Esta fue producida por The Jim Henson Company, misma empresa que creó las series de Sea del Niño Científico, Los Muppets y Plaza Sésamo. Esta serie de Dino Tren constó de 5 temporadas de 100 episodios, al menos en Latinoamérica, luego verás la explicación de esto. Para que la recuerdes, te muestro la música de la intro. Y ya que estamos con los videos, te muestro también una promo que Discovery Kids le dedicó. Dino Tren nos narra la vida y aventuras de Bruno y su familia. Los padres, la señora Teranodonte y el señor Teranodonte, y los hijos Tina, Dawn, Linda y sobre todo Bruno. Bruno es el protagonista de la serie. Él junto a algunos de sus familiares viajan en el Dino Tren, un tren el cual los lleva a través del tiempo a diferentes épocas del Mesozoico, para así conocer todo tipo de dinosaurios y sus costumbres, como son físicamente, que comen, entre muchas otras cosas más. De hecho, él tenía la duda de qué dinosaurio era, pero después de una aventura en el Dino Tren, pudo conocer a su especie y así saber que es un T-Rex. Si eres muy despistado, no te habrás dado cuenta de que Bruno no encaja con su familia. La señora Teranodonte nos contó en un episodio que esto se debe a que ella había encontrado el huevo abandonado. Entonces, ella lo llevó a su nido en donde estaban sus huevos y lo dejó ahí. En la intro de cada episodio, podemos ver cómo es que todos juntos salen del huevo. En la serie, hay muchísimos personajes de los cuales solo algunos son constantes, como la familia Teranodon y Bruno, obviamente. Pero también hay algunos otros, como señor Trodonte, quien es el que maneja el tren e incluso Bruno lo considera como su héroe. Laura, una giganoto, que casi siempre se encuentra con Bruno en el tren, Dolores y su hija Annie son T-Rex, que se hicieron amigos de Bruno y su familia, ya que ellas fueron quienes ayudaron a Bruno a que averiguara qué tipo de dinosaurio es. Bruno es un pequeño T-Rex, el cual tiene hambre insaciable de conocer lo que hay a su alrededor. Él es muy curioso e inteligente y siempre hace preguntas. De hecho, mientras va en el dinotren, plantea una hipótesis y comienza a buscar las respuestas a sus preguntas con la ayuda de su mamá, el revisor y los nuevos dinosaurios que conoce en el tren. Cuando no está disfrutando de emocionantes viajes en el dinotren, está jugando con sus hermanos Don, Tina y Linda, y esperando con ilusión su próxima aventura. Tina es la hermana y mejor amiga de Bruno, con quien suele pasar más tiempo. Ella es muy lista y valiente. Al igual que Bruno, ella se acerca a cada dinosaurio que conoce con la intención de saber más sobre cada uno. Es tan valiente que en algunas ocasiones va demasiado lejos, pero Bruno siempre está ahí para ayudarla a regresar por el camino correcto. Don es el otro hermano Teranodon, él es divertido y algo dulce, y es muy calmado ante cualquier situación, incluso algo lento. Se podría decir que él es el más leal de sus hermanos. Seguro muchos estarán de acuerdo conmigo cuando les digo que más de uno le tuvo miedo, ya que su cara era algo terrorífica. Incluso cuando me puse a ver capítulos de la serie para hacer este video, el aspecto de este personaje resultó bastante incómodo de ver. Linda es la última hermana Teranodon. Este personaje es el que más me cae mal, ya que en mi opinión tiene una actitud de típica niña fresa que cae mal porque es muy orgullosa de su apariencia brillante, y suele actuar como si ella fuera la más inteligente de todos, e incluso suele ser presumida aunque se lleva bien con sus hermanos. Después están los padres Teranodon. La señora Teranodon es como si fuera una maestra para sus hijos, ya que ella los lleva en el dinotren y salen a explorar diferentes locaciones para que ellos puedan aprender. Ella escucha atentamente todas las preguntas de sus hijos y es una madre perfecta, se podría decir. Incluso siempre está buscando nuevas formas para que sus hijos aprendan más sobre el mundo que los rodea. El señor Teranodonte se parece a un entrenador de equipo, ya que busca que sus hijos trabajen juntos para conseguir sus objetivos. Aparte de que le gusta animar a los niños a todo tipo de aventuras y es muy divertido. Vamos a juegos de temas. Pero nos ha gustado buscarte. Hemos usado nuestro olfato y nuestros ojos que miran hacia adelante. Hemos seguido tu rastro. Ha sido como una partida enorme de piña. Por último, el dinosaurio secundario más importante para mí es el señor Trodonte. Como dije antes, él es quien maneja el tren y lleva a todos a su destino. Pero también él es el dinosaurio más inteligente de todos en la serie. Ya que les cuenta a los otros dinosaurios del tren lo que descubrirán en sus aventuras. E incluso tiene una propia canción en la que canta a los tipos de dinosaurios que hay alfabéticamente. Fuera de esto, según páginas oficiales, Dino Tren estimula la curiosidad natural de los niños y los invita a involucrarse con la ciencia. Además de los segmentos animados, cada episodio de media hora incluye la participación de un reconocido paleontólogo canadiense, el Dr. Scott Samson. Quien ayuda a entender la información sobre los dinosaurios que se muestran en la serie. Mientras conocen una variedad de animales del pasado y los comparan con los del presente. Los chicos desarrollan la habilidad de investigar y entender mejor a la naturaleza. Incluso el mismo Discovery Kids dijo lo siguiente. El mundo de los dinosaurios está muy relacionado a nuestra marca y nos alegra poder acercarlo a los niños a través de Dino Tren. Un programa que promueve el espíritu de exploración, ciencia y descubrimiento. Esta serie se suma a nuestra programación con la misión de inspirar a los chicos a conocer más sobre un tema que los apasiona, a hacer preguntas y a descubrir el mundo que los rodea. Si me preguntaran qué opino de esto, les diría que es cierto porque esta serie fortalece la curiosidad y querer informarse más sobre los dinosaurios y temas relacionados, ya que hasta yo me sentí intrigado por esto de pequeño. Incluso eso de que el Dr. Scott Samson salga al final de cada episodio me parece perfecto, ya que explica los detalles detrás de los dinosaurios que fueron mencionados en el episodio y es muy interesante lo que este hombre cuenta acerca de ellos. En fin, como te dije desde un principio, la serie tiene 5 temporadas en Latinoamérica, pero en Estados Unidos su país de origen tiene más. Parece ser que en Latinoamérica la audiencia empezó a notar que cada temporada con nuevos episodios empezaba a ser muy repetitiva y que no había nada nuevo que descubrir. Este fue el motivo por el cual decidieron cancelarla en LATAM, pero en Estados Unidos creo que incluso se sigue transmitiendo actualmente y parece ser hay temporadas que salieron allá que nunca llegaron a Latinoamérica. Dicho esto, por mi parte es todo, espero que el video te haya gustado y nos vemos en un siguiente video de una serie perdida u olvidada.